TINESTO ES EL ENAMOR A SUS FANS TRAS PUBLICAR ESTAS FOTOS Hola a todas y a todos, yo soy Carto, TINESTO ES EL ESTA MASCA ACOSTUMBRADA DESDE HACE RATO A SER FENOMENO A TRAVÉS DE INSTAGRAM Sus posteos suman cientos de miles de likes, compartiéndose así a través de miles de fanáticos y miles de fanpage Para una artista que tan solo tiene 23 años y que empezó a ser reconocida hace menos de una década, gracias a su éxito en Violeta Sus éxitos y logros son más que impresionantes, pero Tini se toma todo esto con bastante naturalidad, tanto su carrera como otros aspectos de su vida personal Para bastante personas que no serían capaces de soportar tanta extensión mediática, para Tini es un detalle más de su fama, la cual lleva bastante bien y la disfruta al máximo En las últimas horas, Tini publicaría un par de imágenes que pertenecen a una producción fotográfica, y realmente enamoraría a cada fanático suyo, debido a su cambio de look Luciendo un jean negro, un calzado deportivo blanco, con colores naranjas, un top blanco y una cora roja con vísera La belleza innata de Tini es suficiente para cautivar a todos Y un vistazo rápido a la sección de comentarios, es más que evidente esto último Pero si encima Tini, es así de famosa con tan solo publicar imágenes, recibe más atención y enloquece a más fanáticos cuando escribe algo en sus posteos A mí me gusta todo lo que tú me haces, sería lo que escribiría en esta publicación, aunque esto también llenaría de dudas a bastantes fanáticos Ya que como siempre, cuando algún famoso o artista se encuentra soltero, existen dos versiones de cada cosa que hace La primera, que podría estar en una nueva relación, y la segunda que es más posible, es que sea parte de una nueva canción que esté haciendo en esos momentos Y es tan solo un pequeño adelanto, de la propia misma Y es que con tan solo 20 horas de haberse publicado este post, ha alcanzado más de un millón de likes Aunque su éxito, no únicamente viene de fotos, como sabemos Tini, hace un par de días atrás, publicaría su nuevo álbum, Tini 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 El cual simplemente es maravilloso, ya que escenaría nuevos looks y nuevos estilos al cantar Ya que como ella misma dijo, no quería aferrarse a un solo estilo, ni tampoco a un solo género Y Tini Tini Tini, es una gran prueba de ello, aunque claro está, habría una canción, que resaltaría encima de todas las demás Y sería Te olvidaré, una canción en la cual Tini, habla de una superación de un amorillo Que tristemente tendría que terminar, debido a la distancia, y a la poca comunicación que había en la pareja Eso rápidamente, como podrías imaginar, sería relacionado a su amor, que tendría con Sebastián Yatra Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Dejamos saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento, que pasa con Tini, esto es el, yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video, adiós